Creo mucho la idea, la determinación en el cambiar las cosas, la idea de que las cosas se pueden cambiar, que las cosas no deben ser siempre las mismas, sino que se pueden cambiar, que los territorios se pueden desarrollar, que las situaciones pueden siempre mejorar. Este grupo de investigación nace por allá en el año 2014. Nos estábamos preguntando acerca de una situación muy crítica que hay en la ciudad de Medellín y en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y desde la universidad, digamos, formulamos un proyecto para indagar sobre este tema, pero planteamos la necesidad de hacerlo con los jóvenes, ¿cierto? Porque existe una necesidad manifiesta de que las políticas públicas, independientemente de la temática, en muchos casos se construyen sin la presencia de los actores a quienes va a impactar. Y en este caso, en el tema de la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes, la voz de ellos y ellas no era tenida presente. Aquí, ¿quiénes se tapan la boca? ¿Los ojos? ¿Los oídos? Se tapan los ojos, los oídos. Y conformamos un grupo con jóvenes de la ciudad de Medellín con muchas potencialidades y capacidades, pero que por circunstancias de la vida se encuentran en procesos de protección, procesos de restablecimiento de derechos. Y para conformar un grupo con jóvenes, muchachos y muchachas de la ciudad de Medellín, se necesita construir confianza. Entonces, lo primero fue conformar un grupo con toda la sinceridad del mundo, vamos a conformar un grupo de investigación que se va a preguntar por la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y donde vamos a manejar unas relaciones muy horizontales, ¿cierto? Esa es una particularidad de nosotros frente a lo intergeneracional. Es muy importante, digamos, unas relaciones muy horizontales. Hicimos unos procesos participativos donde hicimos unos ejercicios de fotografía documental de la ciudad de Medellín, unos ejercicios de fotoboz, unos ejercicios de cartografías. Hicimos una exposición fotográfica con esos ejercicios e hicimos un manifiesto en contra, rechazando la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Todo en el marco de unos elementos, unos principios fundamentales de este grupo y es, digamos, la participación como derecho. NG se escucha y además de que los escuchamos, sus recomendaciones o sus ideas son tenidas en cuenta. Entonces, eso es, digamos, otro elemento importante de hoy de la ciudad y, digamos, del proceso específicamente que nosotros llevamos. Los encuentros buscan es potenciar las capacidades. Nosotros no queremos que a los chicos de Medellín en estos contextos se les vea como víctimas. Nos pasaron por una situación, pero digamos que nosotros lo vemos con sujetos de derechos, con muchísimas capacidades y potencialidades que simplemente hay que generar el espacio para que ellos desarrollen esas capacidades. Los niños, niñas y jóvenes queremos estudiar, jugar y salir a los parques de la ciudad. Uno podría hablar del impacto de muchas maneras, ¿cierto? Lo importante es que el impacto depende también del tiempo. Nosotros en estos cuatro años podemos decir que dentro de los grandes cambios que ha producido este grupo es que independientemente de que los jóvenes culminen su proceso de restablecimiento de derechos, siguen viniendo al grupo. Y eso es, digamos, una ganancia muy importante porque hay un elemento ahí y es que Gidil está haciendo contrapeso a las diferentes situaciones de vulneración de derechos de la ciudad. ¡Vamos! Hay un escenario que le hace contrapeso a las bandas criminales, a las situaciones de exclusión y de explotación y los muchachos siguen ahí para evitar algo que es muy importante, es la garantía de la no repetición, ¿cierto? Nosotros tenemos que evitar que se repitan esas situaciones de los que en algún momento de la vida ellos fueron, digamos, afectados. La construcción de propuestas, de ideas, de acciones es colectiva. Gidil para la ciudad tiene propuestas de cómo abordar y cómo a trabajar con los jóvenes de esta ciudad de Medellín. Nosotros nos vemos en cinco años donde ya el grupo, digamos, muchos de los facilitadores, por decirlo así, sean ellos mismos, ¿cierto? Que ellos mismos, y ese proceso está iniciando, que ellos mismos que ya terminaron ese proceso de restablecimiento de derechos sean los que dinamicen los espacios, los que hagan las planeaciones, los que presenten entrevistas como estas. Así nos visualizamos, nos visualizamos también una ciudad que cuide más a los niños y a las niñas de, digamos, de todas estas vulneraciones de derechos, que tome estas propuestas, que las discuta, que las analice seriamente y que, digamos, genere todas las condiciones para que los jóvenes de la ciudad no sean, digamos, explotados sexualmente ni laboralmente, ni sean reclutados por las bandas criminales de esta ciudad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!